¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Vamos con el segundo video del día Donde ahora nos metemos a la Master League XL Donde se permiten los Pokés Están a nivel 50 Para ver en el mismo team Tanto a Feraligator Como a Swampert A falta de Pokémon de tipo planta Los Agua tienen mucho por hacer Siguen teniendo alguno que otro inconveniente Que los Dragones Que el propio Kyogre Que esto y aquello Pero vaya que este par se defiende Bastante bien Junto al todopoderoso Mewtwo Agradecerle otra vez a Johan Por hacer esto posible Sin más Empezamos con los combates del día de hoy Y arrancamos con los combates del día de hoy En esta primera oportunidad Donde entramos al Mirror de Mewtwo Que no nos conviene demasiado El suyo es Shiny Pero el nuestro Aunque sea 100% Que según yo si es por el PC De mejor compañero nivel 51 Pues no cuenta con bola sombra A diferencia del video anterior Este no es Shadow Es normalito Le conectamos la onda mental La deja pasar Nosotros cubrimos la misma Siguiente onda mental Esperando que utilice el escudo Pero tal parece que el rival Sabe lo que hacemos Que mejor prefiere dejar pasar Los dos movimientos Nos baitean Lo interesante es que Él no tenía bola sombra Una pena Una lástima Ya ni modo Veamos que podemos hacer Para enfrentar a Dialga Nos vamos por el baiteo del escudo Cubre el mismo Vamos ahora si directamente Por la onda certera Recordar que es la respuesta A todos sus problemas La conectamos de lleno One shoteamos a Dialga Excelente Todavía le queda un escudo Pero Quito Le va a quedar un Growdon Que según yo También está a nivel 50 Muy cerca del mismo Por el PC Que tiene 4652 Descarga el puño fuego Nosotros con Feral Gator Nosotros con Swamper Dos agua Para enfrentar a un tierra Estamos de maravilla Entramos con Feral Gator Gracias a que tenemos El básico de colmillo O colmillo hielo Ya no tiene escudo Soportamos el daño De un terremoto Llegamos al hidrocañón Y terminamos por despachar Al Growdon Llevándonos la primera victoria Para la siguiente oportunidad Mewtwo Enfrentando a Zacian ¿Por qué Zacian? ¿Por qué te apareces por acá Y no contra Nido? Está bien Está bien No importa Nos vamos por la Por la onda mental Sabemos que Zacian Por ahí te aprende a Bocajarro Te aprende a Voltecruel Te aprende a Karantoña Cualquier cargado El primero al menos Lo va a resistir Mewtwo De muy buena manera Ya le volamos el escudo Con una segunda onda mental Veamos que va a lanzar A Bocajarro Interesante Se baja la defensa No sé muy bien Por qué habrá lanzado A Bocajarro Pero al final Tiene sentido Nos quiso baitear el escudo No quiso Desplicear tanta energía Se va por la Karantoña No importa Nosotros entramos Con Feral Gator Intentamos farmear A Zacian Gracias a que tiene La defensa bajada Pero el condenado Se aferra A esta vida Que alcanza a conectar Un segundo A Bocajarro Dejando demasiado Tocado a Feral Gator Va a meter a Lugia Por ahí tenemos El triturar Y el colmillo veneno Ambos movimientos Le van a ser súper eficaz Pero estamos hablando De un Pokémon Demasiado tanque Dejamos morir A Feral Gator Gente Me la juego Me la juego Apostarle los dos escudos A Swamper Feral Gator Al menos nos ayudó Para dejarlo A mitad de vida A ese Lugia Dejamos entrar de lleno El ataque aéreo Y lo bueno Es que Lugia Tiene el básico De Paranormal Es bueno Y malo Contrario a Cola Dragón Paranormal No hace tanto daño Pero si genera Un pelín más de energía Va a estar llegando Más rápido A esos cargados Paranormal Te da 10 de energía Mientras que Cola Dragón Te da 9 Pero la diferencia Está en el daño Por eso Pros y contras De llevarlo Con ese movimiento O con el otro Cubrimos El siguiente ataque aéreo Va a meter a Samacenta Sassian Samacenta Y Lugia Vaya equipo Tan más interesante Que nos venimos A encontrar Samacenta Te aprende a triturar Y ya no sé Que otros movimientos Te aprende Siendo honestos Nos vamos por el Hidrocañón Vemos que un segundo Hidrocañón No va a bastar Para que caiga Así que directamente Me voy por el terremoto Veamos si es suficiente Si Si es suficiente Y tenemos que correr Correle Swampert Hacia este Hidrocañón Bendito Lugia Que no tenía Al cola Dragón No nos quitó Tanta vida Y eso nos permite Llevarnos la victoria Con un todopoderoso Swampert Para la siguiente oportunidad Mewtwo Enfrentando a Dialga Agarramos y decimos Patitas ¿Para qué las queremos? Hacemos el cambio Inmediato a Swampert Él entra con Secrum Directamente Nos vamos por el terremoto Nada de estar Baiteando Chulada De guansoteo Contra el Secrum No se lo esperó Y ahora sí Una vez que le mostramos El terremoto Es como Dude Dude Tienes que cubrirse Muy bien Que te van a temblar Las chichis Por eso Nos vamos por el baiteo Del escudo Le aplicamos El mismo Ahora sí Directamente Otro terremoto Ya le volamos Los dos escuditos Excelente Voy a entrar Con Mewtwo Tenemos guía libre De poder conectarla Toda poderosa Onda certera Cubro El primer movimiento Cabeza de hierro Me baitea Estamos a un básico De llegar Dije Me la voy a jugar Me la juego A que no es Cometa Draco Mocos Cometa Draco En toda mi carita Entramos Cooper Alligator Va a meter A Mamoswine Tenemos que cubrir Esperar que esto sea Terrateblor Lo bueno Es que Dialga Desperdició Toda su energía Lo malo Es que le hacemos Daño neutro Ya sea con el Colmillo Veneno O con el Triturar Venga Esperar Alligator Que confiamos En ti Nos deshacemos De Mamoswine Lo despachamos De un solo Hidrocañón Triturar Le bajamos La defensa Tú puedes Esperar Alligator A las justitas Gente Muy Muy A las justitas Esperar Alligator Nos da La tercera Victoria Para la siguiente Oportunidad Mewtwo Enfrentando Otra vez A un Zacian Vuelvo a repetir ¿Por qué? ¿Por qué Zacian? ¿Por qué no te apareciste en el video de Nidhewing? ¿Está bien? Ahora sí se va directamente por la carantoña Hace el cambio a Lugia Intentando recibir una onda mental Nosotros entramos con Feraligator Lástima que no pudimos No pudimos conectarle una onda mental A Zacian Se nos escapó El condenado Pero está bien Invertimos un escudito Sabiendo que cargó hasta el aerochorro Le atinamos al mismo Corre Feraligator Corre hacia el triturar No me puedo dar el lujo De farmearme a Lugia Gente Vean Todavía Alcanza a sobrevivir Ese Ese triturar Nos despacha Al pobre Feraligator Condenado Lugia ¿Por qué eres tan tanque muchacho? Entramos con Swamp Generamos tantita energía Le quedan dos escudos Recordar que en Mewtwo Tenemos un par de onda mental Regresa con su Zacian ¿Qué vas a hacer mi Juancho? Lo voy a dejar a rango de una onda mental Conectándole este hidrocajón E inmediatamente Cambiamos a Mewtwo Forzándole ese primer escudo O despachando a Zacian De un solo golpe Me espero a que él haga A que él haga un básico En medio del alarido Con el fin de que no nos vaya a hacer El señor cambiazo Pues le conectamos La segunda onda mental Debilitándolo Va a meter a Dialga Gente Yo me la juego Lo malo es que generó energía Me voy por el terremoto Lo cubre Está bien Tengo que cubrir yo Mi cabeza de hierro Pero esos Dragualiento Que utilizó para debilitarnos A Mewtwo Van a ser claves ¿Por qué mi Juancho? Porque nos quedamos A un básico De llegar al terremoto Mi win condition Era baitearle el escudo A Dialga Ya ni modo Está bien A veces baitear A veces no En esta ocasión No nos sirvió del todo Irnos directamente Por el terremoto Pero como íbamos a saber Es un 50-50 Para la siguiente oportunidad Enfrentando a Dragonite Con el básico De cola dragón Cubre por ahí La primera onda mental Sabemos que Mewtwo Nos va a resistir El daño de una garra dragón Así que lo dejamos Entrar de lleno Se viene la segunda onda mental Veamos que intenta hacer El Dragonite Que nos va a intentar Farmear Lástima por el F total Porque logramos llegar A la tercera onda mental Yo no quería ser Un señor cambiazo Mi intención de meter A Feraligator Era debilitar A Dragonite De un solo golpe De haber sabido Que iba a lanzar La garra dragón Pues lo hubiéramos Lo hubiéramos dejado Con Mewtwo También yo quería Pues si total Que se despachara El Dragonite Con toda su energía Pero en fin Le tenemos dos escuditos Vamos a apostárselos A Swamper Va a meter a Metagross Por ahí Le conectamos el primer Triturar Tal parece Que el rival No sabe Que ni siquiera Estábamos cerca De llegar al segundo Que mejor Prefiere Despachar a nuestro Feraligator Con un puño Meteoro Entramos con Swamper Lo parmeamos Con los básicos De disparo Lodo Y vamos a enfrentar A Garchomp Gente Pero teniendo dos escudos Teniendo energía Sabiendo que Swamper Es demasiado Spamber Estamos del otro lado Estamos en la liga De campeones Y no me refiero A la Champions League Así que Tranquilización Cubrimos El Bucla Arena Nos baja la defensa Solo cubrimos Por términos De seguridad Nos vamos por el segundo Hidrocañón Y el Swamper Que nos da Una cuarta victoria Que con ello Sacamos el set Positivo 4 a 1 Mencionar que hicimos Bastantes sets Con este team Mewtwo, Fragator Y Swamper Y en absolutamente Todos alrededor De unos 5 o 6 sets Sacamos Full positivo Les dejo Un bonus De combate Donde volvemos A enfrentar Un Mirror De Mewtwo Otra vez Mewtwo Shiny Pero que esta pasando Presumido Sabemos que no tenemos Bola sombra Pero me la voy a jugar Gente Quien no arriesga No gana Lo he dicho Mil y un veces Le vamos a pasar El cargado De ese Mewtwo Fue fundamental Nosotros si que Le baiteamos El escudo Excelente Volvemos a cargar Como si tuviéramos Bola sombra Pero todo mundo Sabe que no No es así Y ya le quitamos Los dos escuditos El al final Si que tenía La bola sombra Tenemos dos escudos Tenemos un Feraligator Tenemos un Swamper Entramos con Feraligator Me la voy a jugar Me la voy a jugar Siendo Mewtwo Mewtwo Delete Es muy posible No del todo No es 100% asegurado Pero es muy posible Que atrás Le quede Doble Doble A cero Por eso mismo Feraligator Aquí Fue utilizado Como tema de escudo Como tema de Debilitar Únicamente a Mewtwo Y Swamper Swamper se tiene Que encargar De lo que sea Que le quede Atrás al rival Y le atinamos Gente Por eso Lo puse Como bonus De combate Lo leímos A la perfección Sabiendo que llevaba La doble a cerdo Llega el topo Y así como llega Se despide Chao chao Querido topo Regresa con Dialga Yo quería quedarme Con mis dos escudos No va a ser posible Aunque la cabeza De hierro Creo que no me debilitaba Pero uno nunca sabe Gente Terremoto Y ya De un solo golpe El Dialga Cae El Swamper Que nos da La victoria Y vaya lectura Que le dimos Al rival Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Dele like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima